Buenas noches, señora Presidenta. Buenas noches, honorables miembros de la mesa presidencial de este distinguidísimo Senado de la República. Buenas noches, senadores que están muy amablemente esperando a esta hora y que sé que muchos están ya un poco agotados, por lo tanto, voy a tomar menos tiempo del que me dispongo y concentrarme en tres aspectos fundamentales. No sin antes agradecer la invitación, y más que agradecer la invitación, felicitar la iniciativa, que no me sorprende porque ha sido en este Senado de la República que en los últimos 10 años han salido las iniciativas de clima de negocio, iniciativas de mejora de competitividad y productividad que le han dado al país los impulsos en materia de competitividad. Por lo tanto, vuelvo y repito, no me sorprende esta iniciativa motivada por el senador Charlie Mariotti, presidente de la Comisión Permanente de Industria y Comercio y Zonas Francas, y sobre todo, el liderazgo del señor presidente de este Senado, el doctor Reinaldo Paret, quien siempre ha estado dispuesto a promover este tipo de iniciativas. Bueno, pues bien, quiero pedirle a ustedes el permiso de cinco minutos y un poco, porque creo que nunca voy a tener esta misma oportunidad como director ante esta sala, ante este Senado, de dar unos antecedentes de lo que el Consejo Nacional de Competitividad ha venido haciendo muy rápidamente desde los últimos años para consolidarse como una institución que promueve la competitividad en el país, no solamente de cara al proceso de apertura del Dere Kafta, porque es bueno decir, nosotros estamos en una hipercompetencia global y el Dere Kafta no es más que un instrumento de consolidación de esa competitividad. Aquí en este gráfico, señora Presidenta y distinguidos senadores, nosotros podemos ver cómo se ha evolucionado el índice de competitividad global de la República Dominicana. Y evidentemente, independientemente de los picos, hemos venido sufriendo un descenso en materia de competitividad relativa en los otros países. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Adelante. ¿Que no hemos hecho nada? No. Yo creo que en el país, desde el año 1998, se han tomado las medidas para que en el espacio público-privado del Consejo Nacional de Competitividad se discutan iniciativas que van de reforma de políticas, proyectos, programas y sobre todo la formación, y lo que bien decía anteriormente Omar Benítez, la formación de esa asociatividad que tanto en la parte urbana como en la parte rural hemos podido lograr metas y hemos podido lograr adelantos muy específicos. En este sentido, el Consejo Nacional de Competitividad por mandato de ley, de ley que fue iniciativa de este Senado de la Ley 1-06, nosotros tenemos tres mandatos fundamentales. Primero, crear un espacio público-privado para que se discutan las políticas, se discutan los proyectos, se discutan las reformas de políticas y los planes para mejorar la competitividad. Porque al final del día, no son las empresas que compiten, son los países, son los estados que compiten, y por lo tanto, esa simbiosis entre las ideas del sector público y sector privado es la que hacen que los países progresen. En ese sentido, nosotros nos tuvimos involucrados en el Tratado de Libre Comercio, en su momento como Consejo Nacional de Competitividad, fuimos parte negociadora del Tratado de Libre Comercio, en ese momento un Tratado de Libre Comercio que como ustedes saben fue muy rápido, muy tumultuoso, pero al final del día nos ofreció a nosotros un espacio para nosotros poder exportar nuestros productos y servicios, sobre todo a países como Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Que un Tratado de Libre Comercio per se no garantiza el éxito ni el desarrollo de los aparatos productivos. Si no se fortalecen las instituciones que defienden el libre comercio y el comercio, entonces será una especie de espada de amocles para los países. Y quiero dejar dicho eso porque las estrategias de apertura tienen que tener, por un lado, los tratados, por otro lado, tienen que tener el fortalecimiento a las instituciones que defienden el comercio, en este caso estamos hablando de ProConsumidor, de la Oficina de Prácticas Leales del Comercio y, sobre todo, una institución muy importante que es ProCompetencia. Pero, más que eso, el país tiene que tener una estrategia de competitividad. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Y con qué nosotros vamos a competir? No se puede competir en todo, pero no solamente no se puede competir en todo, sino que el mundo de hoy nos combina a saber que competir en base a valor agregado necesita de un componente que el senador Rafael Calderón lo hablaba y lo decía muy ciertamente. Es en base a investigación, desarrollo y, sobre todo, a innovación. Eso es un proceso que es parte fundamental del Plan Nacional de Competitividad. Adelante, que nosotros, en el 2007, lanzamos un mes antes de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio y que contempla en ese Plan Nacional de Competitividad 14 capítulos que le dan al país una guía por dónde seguir. De ese Plan Nacional de Competitividad salieron una serie de iniciativas que fueron aprobadas en el 2008. Iniciativas que fueron aprobadas aquí y donde, dentro de esas iniciativas, nosotros pudimos alcanzar reconocimiento y aquí hay parte del video de cuando fue lanzado el Plan Nacional de Competitividad en el año 2007. En el 2008, como decía, ese Plan Nacional de Competitividad tenía una serie de propuestas de políticas públicas que sirvieron para que el país fuera reconocido por el Banco Mundial como de los 10 grandes reformadores de todo el mundo, junto con Colombia, junto con otros países. Por esa razón, nosotros fuimos también elegidos para, en el país, ser sede del Quinto Foro de Competitividad de Américas por todas esas reformas de políticas que se hicieron en el año 2008. Luego de esa etapa de reformas, el país, y hay que ser sincero en eso, no hemos quedado atrás en la parte de reformas y yo creo que tenemos que retomar esa agenda de reformas, no solamente de cara al proceso del DEREC-AFTA, sino de cara al proceso de apertura global, porque nuestra competencia no está necesariamente con los países centroamericanos. Nuestra competencia está mucho más allá, mucho más allá del horizonte. Cuando República Dominicana, nosotros estamos descansando, los países orientales, sobre todo la China, está trabajando para quitar el mercado, no solamente el mercado americano, no solamente el mercado europeo, sino también nuestro propio mercado. Y en ese sentido, nosotros desde el Consejo Nacional de Competitividad, por mandato de la ley, hemos venido promoviendo la asociatividad a través del sistema de clústeres. Y tenemos 30 clústeres. Hoy, precisamente, en el espacio de la Asociación de Industria de la República Dominicana, nosotros estamos lanzando la iniciativa del clúster cultural de audiovisuales, el clúster de cine de la República Dominicana, para impulsar, a través de la innovación y el proyecto o la ley que promueve el cine en la República Dominicana, esa asociación entre la industria tradicional y la industria del cine, para que fuera, para que sea marca país. Una industria creciente, una industria del cine, que puede servir como parte de nuestra estrategia de marca país. Como decía, hemos tenido resultados. Aquí están algunos datos de las exportaciones que han crecido en clústeres, como el clúster de pelo, clúster del plástico, el clúster del cacao y clúster que hemos tenido a lo largo y ancho de todo el país. Esto ha sido también parte de un programa de apoyo de políticas de competitividad que también fue aprobado por este Senado sin ningún tipo de problemas. Son dos préstamos que han sido alabados por el Banco Interamericano de Desarrollo y que próximamente tendremos unos logros para enseñar en términos del café, sobre todo el café de Jarabacoa, que es tan bueno, pero que tiene una serie de amenazas, sobre todo por el tema del cultivo de las rollas. Tenemos ahí algunos resultados que esperamos lograr en el próximo año. La documentación, no voy a tomar mucho tiempo en estos detalles, pero la documentación está ahí. Tenemos programas también que tienen que ver con el proceso de calidad y aquí yo quiero también llamar también la felicitación al Senador Charlie Mariotti de nuevo que promovió junto al Consejo Nacional de Competitividad la ley que crea el Sistema Nacional de Calidad. Ese sistema era una necesidad de hace 10 años porque en base a la apertura, ya como decía Omar Benita anteriormente, ya uno no se puede defender sobre la base de los aranceles. Ya las políticas no las hace aduanas. Las aduanas se pasan de ser desde un vehículo de protección y de recaudación impositiva a ser un vehículo de facilitación del comercio. Por lo tanto, los vehículos para el tema de la trazabilidad, el tema de la inocuidad, el tema de la calidad, el tema de las medidas sanitarias y sanitarias tienen que ser parte de un sistema de calidad y ya nosotros hemos superado eso con la ley de calidad. Adelante. Otro de los mandatos que nosotros tenemos por ley es promover las iniciativas del clima de negocio. Como decía anteriormente, hemos venido descendiendo en competitividad en los últimos años porque luego de las leyes que se aprobaron, ahí está la ley de proindustria que se aprobó aquí, pero que necesita una modificación y está dentro de la agenda de reformas, ley es la de procompetencia, que a pesar de haber sido aprobada en el 2008, no se ha puesto en funcionamiento porque le hace falta un director y es fundamental. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención a ustedes, senadores. Se ha hablado mucho del tema de que la población en general no ha visto los beneficios de los precios en términos del Tratado de Libre de Comercio. Se vendió mucho de que una vez entrara en vigencia el Tratado de Libre de Comercio, muchos de los productos de Estados Unidos iban a bajar. Y usted, señora Presidenta, como ha dado mano de casa, debe saber de que los productos no bajan. ¿Y por qué? Y es porque el país tiene un grave problema de abuso de posiciones dominantes, posiciones oligopólicas, posiciones monopólicas, que afectan no solamente la estructura de precios de los productos ya terminados, sino también afectan la estructura de precios de los productos transables. Me explico. Se sabe que el transporte de nuestro país es mucho más caro que cualquier otro transporte en temas de precios comparado con los países centroamericanos. Transportes desde marítimo, transporte de carga, transportes internos. Y eso es parte de unas posiciones dominantes que una institución como ProIndustria, apoderada y empoderada, para ejercer su función, debería evitar. Por lo tanto, yo llamo la atención y solicito a los señores senadores que, mediante alguna resolución o alguna motivación, puedan que esta entidad de procompetencia, que ya tiene una comisión formada hace dos años, comience a ejercer su labor para que esas posiciones dominantes, esos abusos oligopólicos y monopólicos, puedan hacer que los precios, tanto de bienes como servicios, puedan alcanzar su precio. Otra de las iniciativas que nosotros promovimos en el 2007-2008 fue la creación del Consejo de PROMIPIME, creando otro nuevo espacio de diálogo público-privado. También creamos un espacio donde las empresas puedan bajar o acceder a crear sus empresas. En el país se tomaba, antes de esta reforma, 78 a... de 78 a 79 días para crear una empresa. Luego de la aprobación de la Ley de Sociedades Comerciales, que también fue una iniciativa, y aquí quiero reconocer al ex senador en su momento, que manejó esa iniciativa, y hoy procurador, Domínguez Brito, también del Senado, esa Ley de Sociedades Comerciales nos sirvió a nosotros como modelo internacional. Por lo tanto, la República Dominicana puede seguir un trayecto de mejora de competitividad continua, porque el proceso de reformas de políticas públicas para la competitividad es un proceso dinámico. Mi esperanza es que este tipo de foro, este tipo de agora, sea permanente, que todos los años sea en el Senado que nosotros revisemos las iniciativas, porque en toda parte del mundo se legisla diariamente para mejorar el clima de negocio. La competencia, como vuelvo y decía, no es de las empresas, son de los países. Los estados buscan diariamente cómo mejorar sus sistemas, sus climas de inversión, sus climas de negocios. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar porque eso sea un proceso continuo y sistemático. Otras de las iniciativas que nosotros promovimos fue el Seguro Agropecuario, y ahí tuvo un liderazgo, también en ese momento era ministro, y luego senador Amílcar Romero. Adelante. Y, como bien decía al principio, nosotros pudimos ser evaluados como de los diez grandes reformadores por eso. Luego de ahí, nos estancamos. ¿Qué necesitamos ahora? Que aprovechando esta ocasión del Dere-Kafta, nosotros nos encaminemos a otro nuevo proceso, otra nueva ola de reformas para mejorar la competitividad y el clima de negocios. Aquí ustedes ven las reseñas que tuvimos, y, como bien decía anteriormente, la última ley fue promulgada, la ley 166-12, que es la ley del SIDOCAL. Voy a tratar de terminar rápidamente con las siguientes conclusiones. Nosotros, como Consejo Nacional de Competitividad, tenemos unos retos que tenemos que afrontar. Y, como decía anteriormente, ya es una necesidad inminente que entre en ejecución plena la ley de defensa de la competencia, que ese organismo comience a funcionar. Tenemos abusos de posiciones dominantes. Ustedes lo han oído aquí de los empresarios sobre el tema del transporte. Pero no solamente en el transporte. En productos terminados, en productos industriales, en muchos productos, hay abuso de posición dominante. Y eso tenemos que nosotros combatirlo en base a la institucionalidad. Adelante. La ley, una ley importantísima, que es la ley de aduanas. Dentro del marco del Dere-Kafta, se previó una serie de facilidades al comercio. Yo decía anteriormente, señora senadora, que las aduanas en este nuevo esquema de apertura pasan de ser un instrumento de protección a ser un instrumento de facilitación. Pasan de ser un instrumento recaudatorio a ser un instrumento de manejo de información relevante para los empresarios y para el gobierno. Por lo tanto, se hace inminente y necesario la aprobación urgente de una ley de aduanas que permita al país tener un instrumento de facilitación al comercio. Y dejamos de ser unas aduanas que son prácticamente dentro de ese espacio, que fueron creadas dentro del espacio de una política de sustitución de importaciones y una política de protección. Otra de las leyes fundamentales que ha perimido ya seis veces y quiero aquí reivindicar el papel del Senado que ha sido reiterativo en aprobarla es la ley de reestructuración mercantil y ley de quiebra. Nosotros estamos en los peores lugares en el índice de competitividad del Banco Mundial prácticamente por esa ley. Somos el único país en Latinoamérica que no tiene una ley de reestructuración mercantil o ley de liquidación judicial. En el país, para cuando una persona o una empresa, sobre todo las pequeñas y medianas, tienen problemas financieros y necesitan quebrar o necesitan salir o necesitan reestructurar su deuda, pierden casi el 80% de sus bienes. Solamente se recupera el 18%. Pero además de eso, se dura tres años y medio promedio en ese proceso. Eso, ¿eso qué hace? Eleva el riesgo financiero de tal manera de que las clasificaciones como se hablaba antes tanto que lo habló Osmar, se elevan a las pequeñas y medianas empresas. No puede ser que nosotros estemos en el lugar número 156 de 180 países, número 170 en el mundo, por no tener una ley de reestructuración mercantil que permita, como en todas partes del mundo, las empresas cuando afrontan problemas financieros, poder reestructurar sus deudas. Eso es inconcebible que en pleno siglo XXI nosotros, un país tan abierto, no tengamos esa ley. Sobre todo que proteja las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, es una tarea pendiente que yo creo que podamos solucionarla dentro de este espíritu de urgencia. Otra de nuestras, nuestros llamados importantísimos es, y lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, la propia ley que es vinculante a la Constitución de la República, es que nosotros tenemos que abocarnos a un pacto fiscal. hemos visto los resultados del pacto educativo, una revolución que ha hecho el presidente Danilo Medina en ese sentido. Sin embargo, la apertura confiere dos cosas, un reto para las empresas y un reto para la reestructuración de los ingresos del gobierno. Nuestro sistema impositivo sigue siendo un sistema impositivo regresivo y nosotros tenemos de cara a esto y sobre todo al mandato que ya al 2015 tenemos que tener el pacto fiscal promover que comiencen a darse los pasos para verdaderamente tener un pacto fiscal que resuelva incluso el problema del sistema eléctrico porque el sistema eléctrico más que un sistema estructural es un sistema incluso fiscal y financiero. se gastan más de 1.250 millones de dólares anuales en un subsidio y en un gasto irreparable desde el punto de vista fiscal. Por lo tanto, eso es parte de las tareas pendientes que nosotros tenemos y que entendemos que mejorarán el clima de negocio. Como decía anteriormente, tenemos leyes pendientes, ley de puertos, nosotros le estamos dejando a usted una documentación, señora Presidenta, donde describe, para no tomar mucho tiempo, toda la agenda de políticas que nosotros tenemos que promover desde la aprobación de la ley de proindustria, de la renovación de la ley de proindustria, lo que tiene que ver con la ley de puertos, una ley marítima, el país necesita una marina mercante, nosotros y el senador Mario aquí hablaba de por qué nosotros no estamos aprovechando el mercado centroamericano si Centroamérica tiene una balanza comercial muy, nosotros tenemos contra ello una balanza comercial tan deficitaria, lo peor es que el Caribe no lo estamos aprovechando, ya un tratado de libre comercio con el Caricón que tiene casi 15 años y es porque no tenemos facilidades para otorgar para el tema de la logística. En fin, señora Presidenta, señores senadores, hace falta del país, no sólo de iniciativas, de programas de gobierno como lo que está llevando a cabo de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, de mejora a la educación, de mejora el financiamiento, de mejora el campo, el país necesita de un proceso de reforma integral que mejore nuestro clima de negocio, nuestro clima de inversión y este proceso no puede ser estático, tiene que ser dinámico porque el mundo en el cual nosotros estamos de manera comercial insertados vive un proceso dinámico. Todos los países del mundo, sobre todo los países en los cuales competimos, están diariamente reformando y adecuando sus normativas a un proceso de una hipercompetencia global. Y aquí yo quiero dar un dato rápido ya para terminar de manera curiosa y es que si uno se pone a ver este cuadro, las desgrabaciones que se entiende que en el 2015 se va a desgrabar casi el 98% vienen en un proceso paulatino de desgrabación. Se supone que nosotros en el 2011 estábamos más protegidos que en el 2013. Si ustedes se ponen a ver ese cuadro, las importaciones de Estados Unidos aquí han disminuido. Por lo tanto, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que el DERCAF y la apertura del 2015 no necesariamente sea el tsunami porque la competencia vuelvo y digo no es tan con Estados Unidos o con Centroamérica, está con el mundo entero. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar mucho más allá del proceso del DERCAF y entender de que es un proceso inevitable promover leyes que promuevan valga la redundancia la innovación y el desarrollo. Nuestro país es uno de los países con menos inversión en investigación en innovación y desarrollo y si nos tomamos en cuenta los países que como los nuestros pequeños han podido dar el salto hacia el desarrollo ha sido sobre la base de la inversión intensa en educación inversiones intensas en investigación y desarrollo y innovación como lo hicieron países como Corea del Sur como lo hizo Singapur como lo hizo Taiwán como lo hizo Irlanda como lo hizo Chile y que lo está haciendo Chile en su momento. Por lo tanto, es de pleno dominio y de plena responsabilidad como lo ha hecho antes y no me sorprende esto otra vez de que el Senado de República promueva esta nueva ola de iniciativas de reformas de políticas que al margen del Dere Kafta nos den a nosotros un mejor clima de negocios un mejor clima de inversión y un mejor estado de competitividad. Muchas gracias. Muy bien, nos ha parecido además de brillante su participación amena con un uso adecuado de los recursos que mantienen activo y atenta a los espectadores y yo no me cabe duda que usted es un recurso importante para las nuevas generaciones de la República Dominicana. Gracias. Tiene el momento para preguntar tiene la palabra el Senador Charlie Marioti Tapia. Muchas felicidades. Gracias. Brillante exposición y qué pena que los colegas no estén aquí presentes porque ha sido radiográfica, tomográfica y de manera muy puntual. Sí, hay colegas, digo, la inmensa, la gran mayoría, perdón. Usted en su exposición hablaba de marca país. Ahí debemos hasta regocijarnos porque hay una, hay una, un ranking creo que se llama el Nation Brands, Marcas de Naciones, donde que es una revista especializada en marcas que se llama creo que Marcas y Finanzas, algo así. Ahí la República Dominicana creo que hace dos años, un año, estaba en el lugar 65, pero aparece entre las mejores marcas, de las 100 mejores marcas países del mundo y del 65 bajamos al 63, es decir que nos fue bien. mejoramos. Mejoramos. Ahora, mi pregunta, conociendo, conociendo el expertise de usted y esto es importante que lo escuchemos con detenimiento, si somos una, estamos entre las 100 marcas países mejores del mundo, positivísimo, qué va a pasar o qué entiende usted que tendrá que hacer el país de cara a la afectación, a los efectos negativos de la sentencia del Tribunal Constitucional y el manejo de la misma, es decir, el manejo país, nos va a afectar qué acciones tendrá que enfrentar el país de manera conjunta, nuestra diplomacia, puede eso afectar las exportaciones dominicanas, el clima de negocios, Gracias, señor Senador. Una pregunta muy interesante con matices incluso desde el punto de vista de la geopolítica. Parte del proceso de fortalecimiento institucional, el cual se pone cada vez más en evidencia la necesidad de que países que fortalecen sus instituciones son países que caminan mucho más rápido hacia el desarrollo, está, y dentro del proceso de reforma, una reformulación de nuestro sistema de servicios exterior. Se conoce en el Senado y en el Congreso lo que es la ley para reformar el servicio exterior, que indudablemente va a tener que tener otro tipo de configuración. Cuando se creó el servicio exterior, se creó sobre la base de una política internacional de guerra fría y lo que valían eran otros aspectos, eran temas políticos. Hoy en día, como bien dice el Senador, los temas importantes son los temas que infieren al tema de comercio. Lo vemos diariamente como los embajadores de otros países, sobre todo países adelantados y desarrollados, están más pendientes a los temas comerciales, están más pendientes a defender las inversiones de esos países en nuestro país, en nuestro país, que a estar en temas políticos como se veía antes. Hoy en día, hay una mayor agresividad de los embajadores en buscar negocios, en estar defendiendo sus inversiones y lo vemos de manera beligerante defendiendo las inversiones. Indudablemente, que en este contexto, nosotros tenemos que abocarnos a un nuevo tipo de servicio exterior que prepare a esos embajadores para saber cómo combatir este tipo de ataques que pueden ser muchas veces malintencionados. Decía el senador Mariotti que en esta revista nosotros hemos venido mejorando en Marca País. Y eso tiene una explicación y es que la Marca País de la República Dominicana tiene una alta vinculación con el turismo y el turismo como un eje central de nuestra economía nos da a nosotros esa imagen. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos el potencial, señor senador, para estar entre las 10 mejores Marca País del mundo porque nosotros tenemos potenciales culturales, potenciales desde el punto de vista deportivos, potenciales geográficos, históricos, para nosotros tener una Marca País que esté mucho más allá y sirva como antídoto a ese tipo de problemas que nosotros podemos tener que son coyunturales. muchas veces, muchas veces y llamo la atención, las personas creen que los ataques que pueden venir incluso en partes de prensa internacional son fortuitos. La competencia es agresiva en inversión, en bienes, en servicios, en turismo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que ser más agresivos y utilizar los instrumentos que tenemos ahora pero no olvidar de que tenemos que mejorar y readecuar un nuevo servicio exterior en la República Dominicana que prepare a esos embajadores, a esos cónsules, a esos representantes internacionales para que defiendan nuestros productos, defiendan nuestra posición, defiendan la República Dominicana, sepan defender la dominicanidad y que parte de esa Marca País sea nuestro propio orgullo. Estados Unidos ha sido uno de los países más atacados a nivel internacional por el tema migratorio. Sin embargo, nadie puede dejar dicho de que Estados Unidos defiende su Marca País desde todo punto de vista, desde los embajadores hasta los deportistas hasta incluso el mismo cine que sale de los Estados Unidos lo que vende es esa bandera de los Estados Unidos siempre ondeando y siempre triunfante. Entonces, yo creo que haciendo una estrategia entre lo político y lo comercial nosotros podemos salir adelante no solamente este tipo de embates sino a cualquier embate que va a venir porque vuelvo y repito señora senadora, señor senador, la competencia es global, la competencia es férrea y a veces hasta descarnada. Muy bien. Senador Eupide Sánchez. Muchas gracias, honorable senadora, demás colegas, magistral de intervención como de costumbre presenta este distinguido joven Andrés Mandelrol, hijo, y yo me he motivado a hacer uso de la palabra porque a mí me preocupa mucho la situación en el entendido de que ciertamente nosotros tenemos muchas potencialidades como país, tenemos muchos recursos naturales y la parte política y comercial que son fundamentales pero yo entiendo que en este proceso para eficientizarnos y para ser competitivos necesariamente tenemos que adecuar el sistema educativo dominicano para que las universidades se preocupen por reorientar sus enseñanzas en base al desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación. Pero vemos que las universidades que son las instituciones que tienen que dotar de conocimiento y sobre todo en esa área están muy alejadas del rol que debemos de asumir en esta coyuntura. Economía se fundamenta mucho en el desarrollo tecnológico de hecho los países más desarrollados han logrado su desarrollo porque su nivel educativo se ha incrementado y se han adecuado a la técnica y a las exigencias de los mercados pero siempre con una base en el conocimiento en el desarrollo científico nosotros tenemos esa debilidad. Entonces ¿qué ha hecho usted que ha hecho su institución para que este problema que hay de que debemos de dotar a la juventud dominicana de un conocimiento acorde con el nivel que en términos educativos tienen sobre todo los países del área del Caribe y que nosotros hemos quedado rezagados? ¿Qué mecanismo nosotros podemos implementar para poder hacer parte de ese tripo tan importante lo político lo comercial y lo educativo en el desarrollo de la competitividad de la República Dominicana? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Muchas gracias señor senador. Indudablemente que usted tiene un punto fundamental porque al margen de la inversión que se está haciendo si no se adecua y se readecua nuestro sistema educativo no de cara a la tradicionalidad sino de cara al sentido de oportunidad de pertinencia que exige el mundo nosotros vamos a estar fuera de competitividad nosotros en el Consejo Nacional de Competitividad hemos venido trabajando desde el Plan Nacional de Competitividad en la creación de una Comisión Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación que tenía la vocación de convertirse en ley de hecho estuvimos trabajando cuando el senador Rafael Calderón fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados para que eso se convirtiera en una ley y que esa Comisión entre público privado dictara las políticas para que las universidades y no solamente las universidades sino también los centros tecnológicos de educación tuvieran una vocación mucho más hacia el sentido de oportunidad y de pertinencia en la educación lo hemos visto con frutos que están ahí la inversión que se hace en educación por ejemplo en el Instituto Tecnológico de las Américas tiene frutos de manera inmediata yo creo que tenemos que nosotros volcarnos hacia una nueva educación que no solamente dé las bases a esa educación preuniversitaria sino también que le dé a los estudiantes que van a la universidad la capacidad no solamente de adaptar la tecnología y la innovación a sus procesos sino también otro tema señor senador el emprendimiento nuestros estudiantes salen de las universidades con la capacidad de hacer un buen currículum para pedir un empleo cuando no encuentran ese empleo en el sector privado entonces van a donde ustedes los políticos para que le den esa oportunidad de una frustración teniendo incluso otra maestría porque no encuentran eso y por qué porque nuestras universidades no tienen la capacidad de formar emprendedores que tengan la voluntad la capacidad el arrojo y el conocimiento de crear sus nuevas empresas Estados Unidos está hecho sobre la base del emprendedurismo de los 10 grandes y de los 10 nuevos millonarios en Estados Unidos ya no están las grandes empresas ocho de ellas son de emprendedores que comenzaron muchas veces dentro de sus hogares pero ya con una nueva vocación por lo tanto señora senadora y usted que es una educadora nosotros tenemos que abocarnos en esta revolución educativa a cambiar no solamente la cara de la educación primaria y secundaria sino también como bien dice el senador a cambiar el enfoque de una nueva universidad de un nuevo instituto de formación técnico profesional de un estudiante que ya no se sienta completo si no sabe el idioma inglés si no maneja la computadora si no maneja esos elementos ya tenemos que pasar de esa parte de ese analfabetismo tradicional al nuevo analfabetismo que es el analfabetismo cibernético por lo tanto estoy de acuerdo con usted nosotros lo venimos promoviendo y esperamos que se convierta en un proyecto de ley la creación de esta comisión y que se crea un consejo nacional como lo hay en otros países de tecnología de desarrollo tecnológico e innovación como lo hay eléct Luxio